En su quinta colaboración cinematográfica, el famoso matrimonio de Hollywood, Javier Bardem y Penélope Cruz protagonizan Loving Pablo, basada en las memorias de la reconocida periodista colombiana Virginia Vallejo y una de las amantes de Pablo Escobar. Bueno, aquí ensinó que nuestra crítica de cine, María Salas, conversó con la galardonada actriz española Penélope Cruz en Los Ángeles, California. Así que veamos este reportaje. ¿Qué tal a todos? Te saluda María Salas desde Hollywood. Llega a la pantalla grande la adaptación cinematográfica del libro de la periodista colombiana Virginia Vallejo, titulada Loving Pablo. Penélope Cruz y Javier Bardem protagonizan el film. Un kilo de cocaína vale 7.000 dólares aquí en Colombia. En Estados Unidos alcanza los 150.000. Echen cuentas. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming level. Ahora, vuelve a trabajar con su famoso marido y nuestro queridísimo, Javier Bardem. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Genial! ¡Felicidades! Estamos súper contentos que Donatella Versace ese papel te diera un Emmy a todo el reparto. El Emmy a la serie, sí, al show. Muy contentos, la verdad. Muy contentos porque ha sido una experiencia maravillosa y adoro a Ryan Murphy. Es un tío muy, muy, muy especial. Y fue muy bonito estar allí, todos de la mano ayer. Y trabajar con tus amigos, Edgar y Ricky. Ganadora del premio Oscar por su papel en Vicky Cristina Barcelona, Penélope Cruz continúa cosechando éxitos mundialmente. La primera actriz española candidata a la codiciada Estatulia Dorada y a los Globos de Oro. Entre sus personajes más memorables, Pilar Estrabados, en Asesinato, en el Orient Express. La hija de Barba Negra, en Piratas del Caribe, en Stranger Tides. Y Sofía Serrano, la bella bailarina española de Vanilla Sky, junto a su ex, Tom Cruise. Pero ahora te metes en la piel de otra persona de la vida real, que también era controversial. Hombre, mucho. I don't like hanging around with married women, I don't. So next time we are going out, you're not going to be his wife. No? No. Will I be his widow? Ay, María, Virginia, where do you take me for? Virginia Vallejo, ¿cómo te transformaste en ella? Mirabas su vestuario, la forma de hablar, ¿cómo la interpretaste tan perfectamente? Pues gracias. No, tenía mucho donde documentarme. El libro de ella y tenía horas y horas de entrevistas donde ella contaba todo sobre esa relación y cómo le marcó su vida. Ah! 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 Ah!